Hola, mi nombre es César Bautista. Hola, soy Leticia Álvarez de la coalición por derechos de inmigrantes y refugiados de Tennessee. El presidente Obama ha alcanzado un número récord. Ha deportado más de dos millones de hermanas y hermanos indocumentados. Y debemos demostrar y decir, basta ya. No queremos más miembros de nuestra comunidad deportados. Nos concentraremos en Downtown Nashville, al lado del Estadio de los Titans. Únete a la campaña por reforma migratoria. Estos eventos se llevarán a cabo en más de 80 ciudades y países como México y Centroamérica, que también apoyan el alto a las deportaciones. Están invitadas todas las familias, todos los jóvenes, todos los estudiantes y todos aquellos que tienen un amigo o alguien que ha sido separado por las deportaciones. Así que, únete con nosotros el 5 de abril a la 1 de la tarde, cerca al Estadio de los Titanos. Para más información o preguntas, llamen al 615-833-0384 o al 615-293-3717. ¡Unidos hacemos la fuerza!